las promesas de harry megan que nunca 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 cumplieron lo que viene para ellos y además lo que nosotros podemos vaticinar para el 2024 para harry y megan y lo que ellos fallaron en hacer y que prometieron y que no hicieron todo esto en este vídeo si te interesa si te interesan otros temas pues en el canal tenemos otros tipos de temas que de seguro te van a encantar así es que si más vamos a empezar porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente tutto si no has visto el documental de megan de cómo fue que pasó de ser una niña de su papi su mami de su casa a ser el vídeo de todos los eeuu y de yuk pues ve a verlo porque está muy bueno pero estos son los big face pero ya de la pareja en el 2023 y como hemos seguido la pista de estos dos por un año completo pues aquí te cuento qué ha pasado donde siguió la cosa es cuando ellos emplearon a wm y renunciaron innumerables colaboradores de las oficinas fue increíble cuántas personas de altos mandos renunciaron a las oficinas de harry y megan personas que incluso se habían ido de yuk y luego se fueron con harry y megan los últimos fueron unos altos mandos o altos cargos de invictus games se había comentado y se incluso salió en muchos periódicos que este invictus games estaba a la deriva puesto que si ellos que eran básicamente las caras representativas y altos mandos de invictus games dejaban invictus games pues al parecer era porque este dinerito estaba faltando y esto fue confirmado a final de año cuando ellos publicaron ellos mismos un déficit en su declaración de impuestos las donaciones fueron prácticamente nulas el déficit ascendió bastante deudas que ellos tienen subieron más pero lo más raro de todo esto es que teniendo estos déficit harry megan fueron diferentes ocasiones de vacaciones fueron en invictus games se quedaron en portugal ellos dos después que pasaron unas dos semanas tanto harry solo primero y luego llegó megan marco sin habló incluso de una habitación de hotel que valía bastante dinero y luego de esto fueron supuestos a unas vacaciones que se tomaron en portugal luego otro compromiso que fue en new york donde después que se habían salido todos los big face que habían tenido antes como por ejemplo que habían puesto una escuela de new york habían utilizado esta escuela para promocionar el libro de megan marco de ir allí a este lugar con todas las joyas que fue ella valorado en casi medio millón de dólares esto sin contar con invictus games que fue ella primer día con algo bien económico y luego fue subiendo y subiendo el presupuesto muchas personas se ponen a preguntarse de dónde han sacado ellos esta cantidad de dinero si en la declaración de impuestos de el año 2023 al ya al final pues ha habido un déficit pero bueno uno se pregunta por qué ellos son personajes públicos otros de los big face es que se mantuvo ella diciendo durante todo el año con fuentes cercanas que venía de ti que volvía con el blog y esto se fue enfriando 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 hasta que solamente se quedó esto en el aire otro big fail fue cuando se dijo incluso ella regresó con la cuenta de mega marco el que es la única que tiene este nombre en el instagram no hubo ningún tipo de publicación ella había bloqueado todo esto lo utilizaba antes dejar rico o algo personal donde ya ponía sus fotos y sus cosas este mega marco se quedó en el aire y se habló fuentes cercanas personas muy cercanas a ellos que supuestamente ella venía como creadora de contenido que marcas le iban a ellos a subsidiar e instagram como para promocionar marcas que valen bastante dinero que incluso se iba a cobrar un millón de dólares por publicación y esto también fue un big fail fue cuando contrataron a wm y lo único que le consiguió fueron dos entradas para billones dos apariciones en billones una aparición en la entrada de el hockey en canadá además de otro concierto más de una alfombra roja en ver haití con el asunto de mujeres de poder algo por el estilo y lo de kevin costner por cuatro presencias en el año que tuvieron y el resto fueron big sales porque big sales estas apariencias porque estas presencias fueron big sales porque no ganaron absolutamente nada con estas presencias después de ahí no salió absolutamente nada productivo y bueno se quedaron en el aire luego se fueron de vacaciones a unas islas resulta que ahí sí se vio una foto de ellos de espaldas y todos se preguntaban pero será este megan y harry o esto será un montaje pero para aclarar las dudas cuando regresaron por otro lado a 34 horas de distancia de su casa con su sombrero como bueno aquí estábamos en las islas y que pasó absolutamente nada no se fueron a vacaciones con sus hijos a costa rica de ahí si no se colaron los paparazzi allí hubo un completo protocolo cuando siempre un protocolo cuando ellos salen cuando se van todo esto y bueno allí que pasó absolutamente nada y el año de ellos ha venido rodando y rodando lo mega marco estuvo en variety en la alfombra roja que por primera vez estuvo sola y fue lo que yo a la vez de ella durante el año guau te apareciste sola en una alfombra y eso estuvo muy bien no estabas agarradita de mano del marido fingiendo caras ella como que fue más ella misma en esa alfombra roja puedo decir que si se notó que ella se comportó como ella misma como la mega más o menos de antes pero qué pasa ella cometió una metida de patas cuando dijo que vienen cosas increíbles que ya están han trabajado en esto y que ha pasado se ha cerrado el año y ellos no han sacado absolutamente nada lo único que sacaron fue una caridad a la que ellos les habían dado un dinero como un ellos habían como colaborado con este tipo de caridades y al final de cuentas ella ha anunciado que van a trabajar con ellos pero a través de la fundación de archi huel como tal fundación archi huel lo que hemos visto fue lo que mandaron las toallas y tampones a áfrica nigeria mandaron esta parte pero no hubo como un gran evento nada por el estilo excepto lo de nueva york que fueron a tener una charla sobre salud mental al final de cuentas si te pones a sumar al calcular y a multiplicar dos personas que han dedicado los últimos cuatro años a criticar a la familia a quejarse de los paparazzi a quejarse de la familia paterna la familia materna lo único que consiguieron fue una llamada con una supuesta llamada con el rey carlos tercero y el big fail no los invitaron o no fueron porque no sabemos si los invitaron pero no creo que los hayan invitado lo que ellos consiguieron fue quedarse fuera tanto de la cena de navidad fuera de todos los preparativos antes de navidad fuera del core nation y el documental que discutimos acá donde no se les mencionó a ellos para nada y fail por todos los lados adriana no encuentras nada bueno que decir de estos dos bueno lo que les puedo decir es que lo que vemos en la pantalla es que no han hecho no han construido nada porque si yo me paso el tiempo hablando de mi familia diciendo que ellos son malos de las películas pues yo tendría que hacer algo y ser mejores que ellos yo tendría que hacer era algo tan bueno tan bueno tan bueno que diga guau pero la verdad es que harry megan han hecho un excelente trabajo no como la familia que esos no esos son unos araganes esos no han hecho nada pero harry megan si entonces nos ponemos a comparar cuáles son las obras que han hecho harry y megan que han hecho ellos para crear una ilusión diferente a todas las críticas que han tenido que han hecho ellos absolutamente nada una aparición en el hockey una aparición en new york para hablar de salud mental y el resto de vacaciones vacaciones por aquí vacaciones por allí ellos tienen todo el derecho a ese vacaciones a gastar su dinero a hacer lo que quieran pero de ahí a pasarte cuatro años criticando a la familia paterna y luego cerrar el año con big fails donde han sido nombrados como estafadores donde han sido nombrados como personas que han sido los big fails del año en todo hollywood donde las encuestas están en el suelo y donde no han hecho prácticamente nada en su fundación por caridad entonces si haber vamos entonces cuál ha sido lo más grande de este año pienso que el evento de invictus games que harry lo fue a empezar solo terminaron los dos pienso que lo mayor que ellos pudieron ganar fue fue la demanda que tenía él con los teléfonos pinchados que ganó 150 mil o 160 mil pero de los cuales tuvo que pagar 50 mil dólares porque perdió otro de los casos cuál fue la sumada del año pienso que no hubo grandes aciertos porque los pocos aciertos que puedan haber tenido fueron manchados por la ola de críticas y de cosas que hicieron tal vez ellos quieran reivindicarse para el próximo año pues yo les recomiendo que si se quieren reivindicar simplemente se enfoquen en los caridades en sus producciones no alimentar o dejar que se alimenten cosas negativas alrededor de su familia reconciliarse con tomás márcol y la familia que aunque ellos no son perfectos pero por lo menos tratar de reconciliarse con el papá y hacer una estrategia para ellos dedicarse a una sola cosa porque la gente no lo enfoca en algo en específico un día están en un parque otros días están en el starbucks o pelín de algo de juegos y otro día están entonces tú no lo ubicas ni como celebrities de caridad ni lo ubicas como realeza pero tampoco lo ubicas como celebrity de hollywood no están en ningún lado entonces deberían como de enfocar todas sus energías en algo en específico aunque luego empiecen a diversificar es mi humilde opinión bueno ustedes qué piensan soy adriana hernández y esto es tal como es